Como en ningún otro rincón de España, el visitante encuentra entre el 1 y el 5 de mayo una perfecta unión de cultura, religiosidad y diversión durante las fiestas en honor a la Santísima Iberacruz, en la que todos los ciudadanos participan de forma incondicional. Fiestas declaradas de interés turístico internacional que alcanzan su máxima expresión con la fiesta de los caballos del vino, a la que se suman los impecables desfiles de los bandos moro y cristiano y los impresionantes simulacros de combate. Orgullosos de su origen huertano, los caravaqueños comienzan los festejos el día 1 de mayo honrando a la patrona con el más bello símbolo de la naturaleza, las flores. Pero es por la tarde cuando el visitante puede percibir con más intensidad el profundo clamor de los caballos del vino, mientras las peñas cabellistas exhiben al pueblo de Caravaca los corceles desnudos en los que tienen depositada toda su ilusión y entusiasmo, y que al día siguiente habrán de participar en dos concursos diferentes, uno de carrera y otro de enjaezamiento. Con las primeras luces del alba del día 2, el grupo, formado por el caballo y cuatro caballistas, se dispone a recorrer las calles que pocas horas después constituirán el escenario de un espectáculo de veloces carreras. Es entonces cuando el clamor del espectáculo se consuma en la cuesta del castillo, cuando la fuerza de la bestia y la del hombre se funden para lograr el triunfo. Pero la fiesta no acaba. El visitante encuentra el relevo de los caballos del vino en los moros y cristianos, un festejo de origen religioso que rememora cada 3 de mayo la victoria de las huestes de Fernando III sobre Feit Abu Feit, el arreconquista de la ciudad. Tras la representación de la batalla, la religiosidad más arraigada se hace sentir en los caravaqueños y en los que se acercan a participar en la fiesta, al hacer acto de presencia la Santísima Ibera Cruz, en lo alto de la cuesta, para celebrar la ceremonia del baño de la cruz, por medio de la cual se bendicen las aguas que van a regar la huerta de toda Caravaca.